Buscando que ahora sí el equipo de los Pumas de la UNAM sea protagonista y por supuesto califique a Liguilla para pelear el título este viernes, el equipo felino presentó a Jorzgar Gutiérrez, Gerardo Alcova, Silvio Torales y Jonathan Ramos como sus refuerzos para la clausura 2015 que habrá de comenzar en unas semanas más. Al respecto habla Silvio Torales, quien así se echó a la bolsa la afición al indicar. Pienso que me va a ir bien porque tengo mucha fe en Dios, siempre me acompaña y además los compañeros que tenemos son muy buenos y eso te hace que cada día sea más fácil. Y cuando me dijeron Puma nos pusimos a llorar con mi familia porque es un club tan grande y vengo a hacer lo mismo que hacía allá y tratar de ganarme el cariño de la gente y agradecerle en cada partido a los dirigentes que hicieron posible que hoy esté aquí. Por su parte Jorzgar Gutiérrez prometió dar todo de sí para ganarse el lugar titular en la meta de los Pumas y por supuesto también agradeció a Memo Vázquez por considerarlo para llegar a este plantel. ¿Qué más motivación necesita uno que un equipo como Pumas, venir a buscar oportunidades a un equipo grande? Eso motiva a cualquiera. La verdad que estoy muy contento de estar acá y a demostrar por qué Memo confió. Finalmente y sobre la cantidad de canteranos que subirán al primer equipo en este clausura 2015, el director deportivo del cuadro del Pedregal Antonio Sancho mencionó. Van a estar registrados con nosotros, espero que no se me vaya ninguno, pero es Guillermo Mena, Jesús Gallardo, Omar Islas, Pablo Jaques, José Carlos Robles, Romario Valdés y Jorge Escamilla. Creo que son los siete que van a estar también en el primer equipo. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.